José Gaitán Pérez de 32 años estaba a escasas cinco cuadras para llegar a su vivienda en Vía Flor Norte, pero el cansancio por el desvelo y el fuerte trabajo le pasaron factura y se quedó dormido al volante, estrellándose contra dos vehículos que estaban estacionados. Me quedé dormido al volante, la verdad, sí, venía cansado, pues ayer trabajé en la noche y pues me dormí, yo vivo cerca de la casa, ya estaba, sí venía con sueño y todo, pero me quedé de pronto dormido y no me dio tiempo ni ninguna reacción, solo el impacto fue. Estaba almorzando cuando me tomó por sorpresa un sonido, un sonido bastante ensordecedor y fuerte, me salí afuera y veo que tres vehículos, un azul, un rojo y un blanco colisionaron, pues, el uno le pegó al otro y el otro al otro, como el rojo y le pegaron al otro de carambola con el efecto dominó. Aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas, la aparatosa colisión dejó cuantiosas pérdidas materiales en los tres vehículos involucrados. El accidente se registró la tarde de este lunes, de la iglesia a los Mormones, una cuadra hacia abajo en Vía Flor Norte. Con cámara de Francisco Espinosa, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.